Queremos una república con democracia, con libertad, pues para ello lucharon nuestros padres, para que sus hijos tuvieran pan. Derecho e igualdad. Alberti lo escribió en sus libros, Federico hizo poemas a la Pepa y Miguel Ismández enarboló nuestra bandera. Y han pasado muchos años y seguimos pidiendo que nos devuelva lo que nos arrebataron, nuestra república, que ya es hora que tengamos una democracia de verdad, que valgan todos los votos por igual, que hasta para eso sentimos la diferencia a la hora de votar. Pero en Miranda seguiremos luchando por conseguir que volvamos a ser republicanos. Valentía no nos falta, ni tesón, pues somos mirandeses y rojillos hasta el corazón. ¡Viva la república y a luchar por ella! Gracias. Gracias.